Decenas de usuarios consideran que son muy grandes las similitudes entre la mujer que aparece en las fotos y you stop your stop photo, get your images quienes desean ver a la youtuber Joseline Hoffman desnuda, deberán quedarse con las ganas. Después de que se filtrara en redes una serie de fotos en las que supuestamente aparece sosteniendo relaciones sexuales con un hombre, you stop rechazó ser la protagonista de ese pack y aseguró que todo se trató de un montaje. Gracias por tomarse el tiempo de hacerme Photoshop para sacar mi pack jaja yo sé que tienen ganas de verme desnuda pero eso no pasará, manifestó la influencer por medio de Twitter. Gracias por tomarse el tiempo de hacerme Photoshop para sacar mi pack jaja yo sé que tienen ganas de verme desnuda pero eso no pasará a cara del revés josh Hoffman, arroba yos stop December 24, 2018. No conforme con negar el atrevido contenido, la mujer, que cuenta con más de 8 millones de suscriptores en YouTube, decidió ironizar sobre la filtración y divulgar ella misma su intimidad. Para todos los que realmente quieren ver mi verdadero pack, les voy a enseñar mi concha. Es una concha muy chavocha, manifestó yos stop en un video en el que degustaba un pan de dulce. Pese a los argumentos de la youtuber, decenas de usuarios de redes sociales consideraran que son muy grandes las similitudes entre la mujer que aparece en las fotos y yos stop, por lo que no creen que sea edición digital. Mismas cejas, mismos labios, la nariz es exactamente igual, fosa nasal izquierda más grande que la derecha, escribió el usuario arroba Ulises Fruchetti. Mismas cejas, mismos labios, la nariz es exactamente igual, fosa nasal izquierda más grande que la derecha, escribió el usuario arroba Ulises Fruchetti.